Oración al Ángel de la Guarda Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi guía, sin ti soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía, Ángel de la Guarda, dulce compañía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi guía, sin ti soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía, Ángel de la Guarda, dulce compañía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi guía, sin ti soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía, Ángel de la Guarda, dulce compañía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.